Iniciamos con el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional que dictó sentencia absolutoria a favor del ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent, imputado en el caso de Operación 13. Asimismo dictó sentencia de 7, 6 y 5 años de prisión para los demás imputados. En tanto, el Ministerio Público advirtió que apelará a la decisión y Aris Beltrés se encuentra en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con todos los detalles. Buenas noches Aris, cuéntanos. Saludos Nairo Villene, buenas noches, así es. Les cuento que luego de casi dos años de llevarse este caso en los tribunales, las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito, pues como bien ustedes adelantaron, pues dictaron sentencia absolutoria en contra del ex funcionario y condenaron entre 7, 6 y 5 años a los demás imputados. De inmediato el Ministerio Público ha informado que recurrirán en apelación de manera parcial, pero hay que decir también que los imputados que fueron condenados a 7 y 6 años de prisión respectivamente fueron William Rosario y Eladio Batista. Estos deberán cumplir, pues, la condena en la cárcel de Najayo. También decir que para la presentadora Valentina Rosario, Carlos Manuel Berigüete, Jonathan Brea y Felipe Santiago Toribio, quienes admitieron los hechos, fueron condenados a 5 años de reclusión, cada uno, 3 en Centro de Corrección de Najayo, mujeres y hombres respectivamente, con 2 años suspendidos. Dentro de las reglas que deberán cumplir durante el cumplimiento de la pena suspendida, se encuentran residir en el domicilio acordado en el tribunal, abstenerse de ingerir exceso de bebidas alcohólicas, también abstenerse de viajar al extranjero sin previa autorización judicial, aprender una profesión u oficio que le permita vivir dignamente, además de que deberán realizar trabajos comunitarios. También hay que decir que los imputados Miguel Mejía y Rafael Mesa fueron sentenciados a 5 años en la modalidad de pena suspendida. Yo nunca tuve miedo. Y lo primero es que para Dios siempre fui inocente, porque él lo sabe. Y eso me mantuvo vivo. Luego hablamos. Es una decisión correcta, apegar al derecho, porque nosotros desde que Lisén fue arrestado, siempre mantuvimos la tesis, la teoría y le demostramos que él no tuvo nada que ver con ese hecho. El tribunal dijo, si me traen pruebas, condeno. Si no me traen pruebas, no puedo condenar a un inocente. Con relación a las dos personas que fueron descargadas, el propio tribunal reconoce que se presentaron pruebas, pero asumen que esas pruebas son insuficientes. Dejando de lado, por ejemplo, que en el caso de Lisén, incluso despidió a una persona que trabajaba en la lotería, que los demás participantes habían puesto como condición para involucrarse en la realización de este fraude. El tribunal recibirá su hombre limpio de lo que muchos querían hacer en contra de él. Gracias a Dios. Al motivar la sentencia, el tribunal dijo que no se presentaron pruebas en contra del exadministrador y del camarógrafo Edison Manuel Perdomo Peralta, que fueron las dos personas que resultaron absueltas y que el Ministerio Público informó que recurrirá en apelación. Hay que decir que la sentencia íntegra de este caso fue fijada para el 3 de abril a partir de las 9 de la mañana y las partes que vayan a recurrir tienen 40 días para hacerlo. Por supuesto, Ginette, que a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar le vamos a tener detalles ampliados de lo que fue este dispositivo de la Operación 13. Es todo lo que tengo ahora. Yo paso contigo a los estudios.